Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. La idea en este video es hablar un poquito de la sanación para ayudar a guiar a las personas en el proceso de crisis en el que se encuentran. Porque cuando uno está en un momento de crisis, cualquiera sea la situación que tú estés atravesando, un abandono, una situación de desilusión profunda, rechazo en el amor, desarmonía, la economía, la prosperidad se ha dado vuelta de manera negativa en tu vida. O sea, puede haber muchas posibilidades de cosas muy fuertes y muy movilizantes en la vida de uno. Ahora, esté pasando lo que esté pasando, eso que ocurre es tu mejor maestro o es tu mejor maestra. Porque eso que ocurre en el momento presente te va a enseñar sobre vos, sobre el sentido que tiene tu vida, sobre las transmutaciones que tienes que hacer en este momento de tu vida para abordar un nuevo camino. Esto, yo no me canso de decirlo todos los días. Las personas cuando buscan sanador o buscan brujo, buscan las personas que trabajamos la energía, creen que sólo abrir el camino hacia una transformación, un cambio, prosperidad, amor, salud, física, salud emocional, depende sólo de rituales o de trabajos energéticos y también depende en gran medida, que es lo que a veces suele ignorar la gente, de aprendizajes. Y la mejor forma de aprender es de lo que va ocurriendo en el momento presente. Si uno simplemente rechaza todo lo que acontece en el momento presente porque tú dices, esto me trae dolor, digo, yo es como que quisiera hacer de cuenta que esto no existe en mi vida, sacarlo de mi vida, queremos sacarlo lo que nos duele inmediatamente de la vida. Y si no aceptamos, si no aprendemos a estar en paz, si no aprendemos a lograr una sabiduría de eso doloroso y simplemente lo queremos expulsar de nuestra vida, si no hacemos esos aprendizajes, por más que trabajemos la parte de energía, la parte de energía no va a llegar a ser una transformación profunda porque está faltando el aprendizaje, el asimilar, a ver, esto que me pasa en mi vida, yo soy el creador, quizás soy el creador inconsciente de todo esto que me pasa. Todas estas situaciones que yo estoy atrayendo a mi vida, en un principio la gente dice, me lo han generado los demás, ha sido un mal karma, ha sido tal persona, tal otra persona, los envidiosos, ha sido toda esa gente la que Rodrigo me ha generado este caos en mi vida. En un principio decimos eso cuando no comprendemos, después nos damos cuenta que de manera inconsciente vamos creando nuestra realidad, vamos generando nuestra realidad, vamos atrayendo los conflictos por ignorancia, por no entender qué es lo mejor que uno debería hacer, porque si tú atraes a una persona tóxica a tu vida, ¿cómo quiere que te vaya bien en la vida? Tú podrás decir, sí, esa persona volvió a mi vida y me ama y siente cosas por mí, pero es una persona tóxica, por lo tanto vas a seguir generando relaciones tóxicas y tú estás eligiendo eso, estás eligiendo eso. Pero no se supone que la magia va a transformar a una persona tóxica, la persona tóxica solo la transforma ella misma o él mismo. Puede ser con herramientas como las que proponemos los brujos, los sanadores, los yamanes, claro que sí, pero la persona tiene que mirarse al espejo y decir, no me gusto, no me gusto, realmente estoy haciendo las cosas mal, vuelvo a esa persona que tanto me ama y le jodo la vida y no lo puedo evitar. Porque se trata de eso, se trata de que somos creadores inconscientes de nuestra realidad. Y cuando se hace el trabajo de magia correcto, uno se vuelve consciente de que es el creador, deja de ser una persona dirigida por su propio inconsciente, por sus propios impulsos, por sus propios deseos sin ninguna reflexión, que lo llevan a convocar una realidad y se transforma en una persona más consciente de lo que estoy o de lo que tú, que estás del otro lado, de lo que tú estás atrayendo. Atraigo personas tóxicas, atraigo situaciones de conflicto, atraigo desarmonía, atraigo falta de prosperidad, Rodrigo. Bueno, me voy a ser consciente de lo que estoy atrayendo, perdón que no paro de golpear si quiere el micrófono, disculpen, no sé si saldrá algún sonido raro en la emisión. Acá está el Buda azul, el Buda de la medicina. Es un Buda, perdón, de la sanación, no sólo del cuerpo físico, sino del cuerpo energético. Es un Buda sanador de la mente con el que yo suelo trabajar. Ahora no tanto en este tiempo, para ser sincero. Entonces nos hacemos más conscientes de la realidad que estamos atrayendo a nuestra vida y empezamos a evolucionar cuando empezamos a comprender eso. Cuando no comprendemos nos sentimos víctimas y decimos todo el mal que hay en mi vida, todas las cosas que no me gustan, que me hieren, me lo han implantado. Rodrigo con magia, con mala onda, con envidia, porque no me pueden ver feliz. Y a veces, por supuesto, algo de eso hay, ¿no? Porque en la vida uno va a encontrar gente a veces muy amorosa y también va a encontrar gente muy jodida. Y siempre que uno encuentra gente así, la respuesta es el amor. La respuesta no es el ataque. Por supuesto, a las personas tóxicas hay que ponerle límites. Hay que poner límites. Pero poner límites es una cosa y otra cosa es atacar. Mucha gente malentiende el trabajo, el camino de la magia blanca, ¿no? Entonces dice, Rodrigo, quiero separar a dos personas, quiero devolverle el daño a esta persona, quiero hacer justicia divina, que es una forma de hablar de venganza. Entonces yo quiero utilizar la magia blanca, y claro, utilizamos la magia blanca para los fines del ego o para aguerrear, para estar en conflicto con otra persona, para castigarla, para que pague, porque es justicia divina. ¿Y por qué es justicia divina? Porque me lastimó, entonces Dios tiene que hacer justicia. Si Dios fuera lo que nosotros los seres humanos creemos, pero a ver, ojo por ojo, nadie tendría yo un ojo para ver en este mundo. Y dientes por dientes, ninguno tendría un diente en la boca. Porque todos hemos cometido errores, y Dios en todo caso es amor, es conciencia, es presencia, está en todas las cosas. Dios no es castigo. Entonces tú te equivocaste, entonces Dios se va a ensañar contigo y te va a hacer sufrir y te va a hacer pagar y vas a llorar porque tú miraste el hombre de otra mujer. Entonces tú tienes que ir al infierno. Los seres humanos interactuamos y por ignorancia cometemos muchos errores. Entonces nos fijamos en una persona comprometida, por ejemplo. Pero eso es uno de las miles y miles de posibilidades y de errores que cometemos todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay gente que se cree mucho más que los demás y dice Yo nunca miraría el hombre de otra que está en una relación con una mujer. No diría, sí, pero esa persona cuando se escarba un poquito adentro de esa persona vamos a encontrar el ego, el orgullo, los complejos de inferioridad, el que se siente que es mucho más que los demás. Y otra serie de pecados y oscuridades y cosas que deben sanar que son tan jodidas como mirar la pareja de otra mujer o de otro hombre. Pero claro, como nosotros a veces somos los que recibimos el daño, una persona que supuestamente nos amaba se fue. Si nos amaba no se va con otra mujer o con otro hombre. Pero esto es saco de otro costal. Eso habrá que explicarlo en otro video. Entonces nos sentimos perjudicados y sentimos que la justicia divina es que paguen, que sufran, que lloren. Porque yo lloro, porque yo sufro. Entonces, ¿dónde está el sentido de mi divinidad, de mi amor? ¿Qué pasa con la luz que yo traigo al mundo? ¿Cómo todo ser humano trae esa luz al mundo? Esa divinidad nos olvidamos. Queremos que la persona pague y todos los movimientos energéticos y los rituales y nuestra mente se enfoca solo en el castigo porque, claro, nos lastimaron. Entonces queremos que la persona pague. Así somos los seres humanos y perdemos tiempo, energía, rituales, en movimientos que no nos causan ningún... Vamos a ponerlo de vuelta, perdón. Gastamos tiempo, energía, en movimientos que no nos generan más que más dolor. Y claro, quedamos atrapados en el dolor y justamente el dolor está como un maestro. Como un maestro poderoso, fuerte, firme, sabio, que viene a enseñarte qué cosa tiene que transmutar. Todo lo que pasa en el momento presente es tu maestro. A veces cuando dice, Rodrigo, ¿cómo le va maestro? Quiero que me ayude. No, yo no soy el maestro. Lo que pasa en tu vida, eso que vos rechazás, que vos aceptás, que te genera todas esas reacciones, ese es tu maestro. Yo soy un facilitador de procesos, ayudo, ayudo en el camino. No, tú tienes un problema en este momento de tu vida y yo te acompaño una parte pequeña del camino. Después tú tienes que seguir solo, sola, porque tú eres tu propio maestro. Yo acompaño como a mí me han acompañado en momentos de oscuridad. En momentos de oscuridad, las personas nos suele venir muy bien a hacernos acompañar por alguien que ya haya transitado ese camino de oscuridad y que tenga conocimiento y que nos facilite el proceso y que nos dé la mano en la oscuridad y que nos guíe, porque a veces las decisiones que tomamos suelen ser muy egoístas, muy necios, muy tontas. ¿Qué va a ser? A todas las personas nos pasa lo mismo. En el momento de oscuridad, vemos la luz y decimos, la luz es mala. Y vemos la oscuridad absoluta y decimos, ahí está el camino. Y claro, avanzamos un poco para adelante y no caemos por el precipicio. Entonces a veces hace falta alguien que facilite tu proceso de sanación, de aprendizaje, pero el único maestro es tu realidad. El único maestro eres tú. De ti mismo eres tú. Entonces, para aprender no hay que rechazar lo que a uno le pasa. Si uno dice, me duele el corazón, me duele el alma, quiero salir del dolor. Si vos querés salir del dolor y no querés aprender nada, no te sabés estar en el dolor, no capitalizás el aprendizaje. Ese dolor, supongamos que se va hoy, va a aparecer en otra forma mañana, la semana que viene, en seis meses. Porque los dolores, las situaciones de sufrimiento, de rechazo, de crisis en la vida, vienen para enseñarnos algo. Le dan sentido a nuestra vida. Entonces tú puedes decir, bueno, yo no voy a aprender nada de esto, simplemente quiero salir del dolor y tener una vida tranquila. Tú no quieres aprender nada, entonces el universo te va a configurar una situación en el mismo nivel vibratorio en el futuro. Y otra vez vas a estar frente a lo mismo. Una vez, dos veces, tres veces, diez veces, veinte veces. Hay mucha gente que está muchas veces frente a lo mismo, tropieza con la misma piedra, no aprende, y sigue configurando para su futuro la misma situación, el mismo evento, en el mismo nivel vibratorio del cual, al parecer, no se puede aprender. ¿Por qué no se puede aprender? Porque cuando algo te sucede, es porque tú ya te has preparado para aprender. Entonces, esta cuestión de que lo que me está pasando, no entiendo que tengo que aprender, yo no estoy para esto, yo quiero salir de esto, si yo salgo de este problema, soy feliz. Y es inexacto, porque a ti se te va todo el dolor en este momento, sin hacer ningún aprendizaje, y vuelves a cometer los mismos errores sistemáticos que cometiste en el pasado por ignorancia. Porque así funcionamos los seres humanos. Así funcionamos los seres humanos. Bueno, el siguiente tema, que es un tema que he venido abordando ayer y hoy, y que por supuesto abordo todos los días en los procesos de sanación que hago yo, y en lo que siempre deseo transmitir, a veces nos autosaboteamos mucho. O sea, no podemos ver la verdad, no la queremos ver. Entonces nos autosaboteamos. Se nos da una realidad hermosa, bonita, tenemos un cuerpo, tenemos salud. Tenemos salud en el medio de este momento donde hay gente muriendo por COVID-19 a lo largo del mundo. Y hay gente que en este momento está en la miseria absoluta, no tiene ni para comer, está enferma, y le quedan horas de vida, días de vida. En cambio nosotros tenemos un cuerpo saludable, tenemos un trabajo, tenemos dinero, tenemos un techo como el que tengo yo, que te da calor en invierno, que en el verano tú prendes el aire acondicionado, tienes aire acondicionado, vas a la heladera y hay comida. Tenés salud. Yo en lo particular hace poquito salí del coronavirus. Uno salió adelante y sin embargo, teniendo todas esas cosas a nuestro favor, solamente vemos lo negativo que nos pasa en la vida y no podemos enfocar nuestra energía en forma de agradecimiento, en forma de amor para ir todos los días iluminando el camino del otro, estando mejor. No nos podemos enfocar en eso. Solamente volvemos siempre a lo negativo, a lo que nos falta. Y todas las cosas buenas que nos ocurren hoy, al parecer no las podemos agradecer y nos autosaboteamos. Algunos ejemplos de autosabotaje. Hace un tiempo atendí un hombre que me dice lo siguiente, Rodrigo, yo tengo un gran trabajo, tengo salud, mi hijo está bien, mi pareja está bien, pero no puedo parar de ser infiel. ¿Por qué me autosaboteo de esa manera, Rodrigo? Bueno, para entender por qué. Voy a otro ejemplo rápido y después explico esto de para entender por qué. Porque una mujer me dijo, Rodrigo, cada vez que se presenta un hombre en mi vida, me da miedo, escapo, no sé qué pasa, no puedo confiar. Me autosaboteo, todo va muy bien y yo me escapo, no me puedo enamorar. ¿Y por qué hay? ¿Por qué está este autosabotaje? ¿Por qué de pronto todo nos va bien? Y en vez de estar vibrando en el agradecimiento, en el amor y aprovechar todas las cosas bonitas que el universo nos da, hacemos todo para joderlo. Y es más fuerte que nosotros, es impulsivo eso. Porque hay causas que generan, que están en el pasado, que el pasado no existe, en realidad están en lo profundo de la mente, ahora en el momento presente, y que desde ahí trena, nos generan un autosabotaje. ¿Qué cosas nos negamos a ver de nosotros mismos? Porque una persona que ha sido rechazada en el amor, desde niña ha sido rechazada por los padres, se ha sentido rechazada en el amor por la vida, por los novios. Entonces, claro, hoy es una mujer formada, hecha, derecha, trabajadora, sexy, bonita, pero se siente no amada, se siente siempre rechazada. Entonces se presenta un hombre, un buen hombre, un hombre que quiere una relación bonita, seria, y la mujer empieza a sentir rechazo, empieza a sentir que ese hombre es un mentiroso, que ese hombre la va a herir, y hace todo lo posible por destruir la relación. Lo cual incluye empezar a discutir por nada, a pelear por nada, a reprocharle cosas por nada. Entonces todo ese autosabotaje viene de uno mismo. Esa búsqueda de una infidelidad permanente viene de uno mismo. Viene de lo profundo de uno mismo. Cuando eso no lo podemos ver, volvemos a lo de siempre, a lo que pasa casi todos los días en mi trabajo. La gente dice, mire, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, pero estoy seguro que como no se entiende muy bien, tiene que ser brujería, o me lo produjo un envidioso, o fue este o fue el otro, o es un mal destino, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que nosotros venimos a este mundo con tendencias de otras vidas, venimos marcados por las historias de nuestros ancestros. ¡Qué bárbaro! Le he pegado diez veces al micrófono ya en este video. Venimos marcados por las tendencias de nuestros ancestros, de cómo fueron con nosotros, si nos han dado amor, si nos han rechazado, si nos han enseñado, si han sido maestros que no nos han enseñado grandes cosas y nos hemos sentido siempre que nos ha faltado amor, protección, comprensión, etcétera, etcétera. Todas esas cosas cuando pasan de niño, o de bebé, o en el vientre de la madre, o en otras vidas, nos marcan, nos marcan tendencias, nos marcan tendencias muy poderosas. Entonces la persona después no puede ver esas heridas internas y se autosabotea y no entiende por qué se autosabotea. No entiendo por qué hago las cosas mal, pero digo, si tengo todo, si tengo la salud, tengo el dinero, un buen trabajo, una esposa, un hijo, una hija, una casa, mil posibilidades, y he tenido la posibilidad de estudiar, y me ha pasado esto, lo otro, estoy viviendo en Estados Unidos, y sin embargo, meto la pata. Tengo la compulsión de la infidelidad, o tengo la compulsión del juego, o de la droga, porque no es sólo la cuestión de la infidelidad. Esa es una de tantas cosas. Ahora, estos autosabotajes que tenemos todos los seres humanos, más o menos, salvo que hayamos hecho un trabajo profundo, pero por una cuestión de las tendencias kármicas que traemos en este mundo, de las heridas que a veces no podemos ver en nosotros, entonces las ignoramos, de que de pronto la realidad es una maestra o un maestro, como le dije yo, y simplemente queremos que dejar de sufrir y nada más, y no aprender nada. Entonces, claro, ese maestro que viene a enseñarte, tú no aprendes nada, entonces te sigue autosaboteando, y cada vez que generas consecuencias negativas de ese autosabotaje, simplemente querés escapar del dolor, querés intentar reparar un poco el daño que le causas a los demás, y seguir adelante, pero qué cosas no podés ver de vos mismo. porque eso que vos no podés ver, si vos lo vieras, te liberás, te liberás, lográs plenitud, lográs bienestar. Permiso que veo el siguiente punto que iba a tratar acá, todos estos temas son temas, los cuales hablo con las personas que atiendo todos los días, en el tipo de proceso que hago yo, vienen de comentarios que me hacen en YouTube, y comentarios que me hacen en WhatsApp. La tercera parte de este video es la siguiente, no importa la religión que tú tengas, porque la gente suele querer hablar de técnicas o herramientas para salir del dolor, y para hacer un aprendizaje, ok, esta realidad, es mi maestra, es mi maestro, como usted dice, bueno, quiero aprender, Rodrigo, de esta realidad, quiero ver hacia dónde se orienta mi mente, qué hacer, qué no hacer, hay muchas herramientas, entonces yo, en esta parte del video, simplemente conecto, con una, que es la que me baja en este momento, y no estoy diciendo que vaya a solucionar todos los problemas, puede que sí, puede que no, pero cualquier herramienta que usted asimile, tiene que practicarla, tiene que hacerla durante un tiempo, tiene que ponerle el corazón, tiene que ponerle fe, no importa cuál es la religión de cada uno, o si usted me dice, mire, no creo en nada, creo en las energías, o no creo ni siquiera en las energías, como me ha pasado históricamente a mí, yo he atendido gente que no cree en nada, ni en Dios, ni en los brujos, ni en la energía, ni nada, y por qué me busca, porque hay un algo que le resuena a la persona, y siente que puedo ayudar, y a mí me ha ido muy bien, ayudando a gente que no cree en nada, se los aseguro, me ha ido muy, pero muy bien, y a veces la gente que cree en cualquier cosa, pasa cualquier cosa, y enseguida cree que es un espíritu, es muy difícil ayudarla, por el nivel de su gestión que tiene, y siempre su gestión negativa, pero eso es tema de otro video, yo siempre sugiero lo siguiente, este tipo de ejercicio, ¿usted? ¿quiere entender la realidad? ¿quiere entender que la realidad sea su maestra? ¿quiere pedir el auxilio del universo? yo sugiero lo siguiente, una vez por día, usted se retira a un cuarto, dentro de su casa, en silencio, si usted dice, quiero poner música de ángeles, música de mantra, como acá la, tenemos que ahora lo bajé, del Buda, de la medicina, del Buda azul, supongamos que quiere poner el mantra este, que es uno que yo usé durante muchísimos años, ahora no lo estoy usando tanto como dije antes, pero, este, este mantra lo usé y lo canté durante años, pero bueno, se puede poner música, puede bajar la luz, puede poner un incienso, un incienso como este, un incienso como este, acá tenemos uno de copal, a ver, ahí está, uno de copal, los mexicanos saben lo que es el copal, creo que en Perú también hay copal, ahora no me acuerdo, puede ser para los santos, perfuma el ambiente, pone música, baja la luz, o pone una luz, muy suave, muy tenue, de color, color verde, como la, la energía, el chakra, el corazón, que está localizado acá, la cuestión es crear un clima espiritual, no importa su religión, usted puede tener una estatua de un Buda, de un Cristo, de un Krishna, de un San Antonio, de lo que, para usted represente la deidad, una diosa, una deidad masculina, si usted es huicano, no importa, porque, todas las deidades son, distintas caras de Dios, o distintas caras del universo, con las que conectamos, de acuerdo a nuestro nivel, de conciencia, entonces, claro, alguna persona, van a conectar, con la entidad del Vudú, porque, pueden conectar en ese nivel, y está bien, y otras personas, conectarán de otra manera, otros con el Cristo cósmico, otros con la Santa Muerte, cada uno lo hace en su creencia, por eso, yo no trato de, discriminar a nadie, con esta explicación, entonces, yo lo que le pido, es lo siguiente, cierra los ojos, la espalda recta, para que fluya la energía, respira por la nariz, y como yo expliqué, muchas veces, vaya con la mente, a un recuerdo, de la infancia, vaya a un recuerdo, feliz, un recuerdo, saludable, un recuerdo, inocente, que despierte, alegría, y ahí va a encontrar, mucha gente, el problema, que no recuerda nada, y por qué no recuerda nada, si Rodrigo, porque hay un bloqueo, entonces, hay que hacer un esfuerzo, por encontrar ese recuerdo, antes de la visualización, supongamos que usted recuerda, una tarde, en la que usted caminaba, por la playa, de la mano de su madre, por ejemplo, y el sol estaba, en el atardecer, de un costado del mar, del otro costado, la playa, el bosque, al fondo, entonces, usted tiene que transportarse, a ese momento, sienta el sol, que baña su piel, sienta la mano, de su madre, tomada la suya, sienta su cuerpo, de niño, como eran sus piernas, su rostro, imaginen la mente, que está mirando, a su madre, es muy importante, los recuerdos, con el que te conectan, a tu madre, y a tu padre, en la infancia, para despertar, la energía correcta, entonces, vos al transportarte, tenés que lograr, sentir, como en ese momento, supongamos, que vos sentís, una sensación de alegría, de felicidad, esa sensación de alegría, de felicidad, la imaginás acá, en el chakra del corazón, que es un, a ver, acá está, se ve, que es un centro energético, donde está, esta esfera, justo en la remera, donde está esta esfera, lo sentís como una luz, un calor, sonreís, sonreís, y, bueno, ahí cambiamos de vuelta, a ver, si podemos volver a poner, perdón, que, ahí está, ahí lo ponemos de vuelta, el Buda sube, entonces, sentimos, esa, sensación de alegría, y de felicidad, relajamos el cuerpo, jugamos 5 o 10 minutos, con el recuerdo de la mente, por supuesto que puede haber, otros pensamientos, los soltás, los dejas estar, te vas a dar cuenta, que la práctica diaria, genera el maestro, el maestro no se hace, en 5 minutos, o sea, uno maestro de uno mismo, no se hace en 5 minutos, entonces, cuando tú logras, activar ese chakra del corazón, ya estás, en la vibración correcta, para dar un siguiente paso, y cuál es el siguiente paso, les digo, siguiente paso es lo siguiente, una vez que vos estás feliz, que respirás, ojos cerrados, la música, si cerrás los ojos, o no los cerrás, la luz tenue, el copal, o cualquier incienso, o perfume, en el ambiente, si yo acá, supiero cerrar los ojos, lo que yo te pido, es lo siguiente, que pidas, a Dios, al universo, a tu deidad, en este momento, que, baje, la luz, la luz de la sabiduría, sobre tu mente, y para eso, vos imaginas, que, sobreviene una luz, que envuelve tu cuerpo, y especialmente, la imaginas primero, que va bajando, desde el chakra corona, y que esa luz, te ilumine, para hacer, todos los aprendizajes, todos los aprendizajes, entender, qué es lo que está pasando, en tu vida, entonces, es muy importante acá, que no sigas mis palabras, que sigas tus palabras, entonces, en este momento, que vos imaginas, la luz que vos pedís, del universo, que te envuelve, una luz blanca, una luz cálida, una luz amorosa, la podés imaginar, cuando estás envuelto, por la luz, lo que pedís ahí, es, es lo siguiente, aceptás, lo que está pasando, en tu vida, acepto, lo que está pasando, en mi vida, acepto, que me duele, acepto, que no lo estoy pudiendo, entender, pero lo acepto, porque todo esto, que ocurre, es para, es para un bien,